Y estamos aquí en vivo, aquí en La Condesa. Bueno, esto es una entrevista no tan extraña, pero sí una de las muy buenas noticias, porque es la primera vez que voy a entrevistar a una actriz y con ustedes, señoras y señores, Mariana Burelli. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, gracias. Mira, he visto en la televisión TV, ahora sí, con todo respeto, bien bonita, bien bonita, y en persona así, bien hermosa, así como toda una diosa. Muchas gracias. Mariana Burelli, ¿quién es? Cuéntanos. Pues es una actriz que está feliz de estar trabajando. Creo que me contigo, conociste en Paramédicos, ¿no? En la serie que hice con el once de la primera temporada, ojalá que salga la segunda, o sea que empecemos a trabajar en la segunda. Todo parece indicar que el panorama pudiera darse para que suceda, pero bueno, mientras tanto estamos haciendo otro tipo de cosas. Estoy como ahorita muy dedicada al teatro. Nos acaban de dar la noticia que estamos seleccionados para el microteatro, que va a empezar el 5 de septiembre hasta el 6 de octubre. Entonces vamos a estar con una obra todos los fines de semana que se llama Besito Soñador. El tema de este año, o sea, de esta convocatoria es el sexo, o por sexo más bien. Entonces, pues sí, estamos muy contentos. Tenemos muy poquito tiempo para ensayar. Entonces estamos intensamente haciéndolo. En el reparto está Pablo Sergio Galindo y el director es Toni Castro, que para nosotros es un gran honor. ¿Cuántos años tienes, Mariana? Si se puede. ¡Qué pregunta tan difícil! Te ves de unos, no sé, unos 25, 26 más o menos. Está perfecto. ¡Eso es increíble! Sí, eso está muy bien. Muy bien. ¿Sí la atiné? Sí. ¡Ay, qué bueno! Sí, porque te ves muy joven. Mira, este, ese microteatro, cuéntanos en dónde va a ser, cuéntanos las funciones, cuéntanos todo, todo. Todavía no sabemos. Las, la ubicación nos las van a, nos las van a decir el 6 de agosto. Hasta ahora es como medio sorpresa. Mientras tanto tenemos que estar ensayando y vamos a estar jueves, viernes, sábados y domingos de, vamos a dar 6 funciones. Son 6 funciones de 15 minutos. Va a ser muy fácil que nos venga a ver. Solo recuerden el nombre es Besitos Soñados. Eso es. Una pregunta, este, que a mí me ha interesado siempre mucho, que te he querido hacer desde la vez que te vi para mí, y con eso, ¿cómo debutó Mariana Burelli en la televisión, en el teatro? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Y con qué debutaste? Pues, yo estudié teatro en Inglaterra, en Londres, y, entonces, allá tuve una obra de teatro que me fue muy bien, que se llamaba Caviar and Chips, que era una comedia, obra comedia, que montamos con nosotras mismas, mi compañía de teatro, que éramos tres mujeres, y nos fuimos al Festival de Edimburgo y ahí, esa fue como mi primera experiencia, ¿sabes?, en el mundo laboral real con el teatro. Fue una experiencia maravillosa, fue un mes de dar funciones diarias en un festival de teatro donde tienes todas las obras de teatro del mundo, ahí, entonces, tienes que estar como luchando para tener público, ¿no? Esa fue mi primera experiencia y hace tres años me mudé a México y aquí en México mi primer contacto con el teatro fue Sueño de una noche de verano, dirigido por Juliana Feisler en uno de los teatros de la UNAM, en la sala Covarrubias. Fue maravilloso porque tenemos orquesta en vivo, estaba el departamento de danza, de teatro, todos unidos para este proyecto, entonces, esa fue mi primera en teatro y en tele trabajé en una serie pero tuve un personaje muy pequeñito y si realmente fue para médicos mi estreno. Luego hice, he hecho varias cosas, hice el albergue, hice unos capítulos en la clínica, estoy a punto de entrar en un proyecto, estoy a punto de grabar Pamboleros, una serie de, también de esta bolosa, me invitaron para hacer un capítulo y así, pues afortunadamente han salido muchas cosas a partir de para médicos. En para médicos, ¿cómo fue de que ¿cómo te llamaron? Novata. No, 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 pero o sea, ¿cómo fue de que te llamaron en para médicos? ¿Cómo fue de que ir con, sabes qué, yo quiero estar Mariana Burelli para este papel porque tiene todas las expectativas. Realmente hice un casting, un casting, de una manera convencional, nada especial, hice un casting, dos años después, el proyecto se cayó, dos años después me volvieron a llamar para un callback, y luego me hice otro color con dos de las directoras, Fernando Robson y Alejandro Lozano y ya, aparte me quedé. ¿Y te quedaste? Sí, fue muy convencional, nada mágico, o sea, fue como la mayoría de los casting son. ¿Cómo fue tu experiencia en la tele, 13 capítulos que hayas aparecido, ¿cómo fue tu experiencia tanto en grabación, en todo en general? Pues, es muy interesante porque creas una relación muy cercana con tus amigos actores, bueno, que al principio no son amigos y eventualmente se convierten en hermanos, y con el director y con tu personaje. Tienes una cercanía mucho más como permanente con tu personaje, porque hay un tiempo, como dices tú, tienes 13 capítulos para realmente aferrarte a él y convertirte en él y explorarlo en diferentes circunstancias todo el tiempo. Entonces, es maravilloso, las series son maravillosas. Yo no quiero nunca dejarlo. Además de tus proyectos que ya nos acabaste de decir del microteatro y de pamboleros, ¿qué otros proyectos tienes a futuro? Mi próximo personaje en cine se llama Ana, y es una película que se llama Los presentes de Alejandro Molina, su clópera prima fue de día y de noche, una película de ciencia ficción y ahorita va a entrar con su segunda película que se llama Los presentes. Aún no conozco el resto del elenco, pero sí, estoy feliz. Voy a compartir el elenco con Camila Seltzer y eso empezamos en septiembre, en marzo de septiembre. Entonces, hay de todo, hay un poco de teatro, hay un poco de tele, hay un poco de cine. Qué bueno. ¿En dónde podemos encontrar a Mariana Burelli en las redes sociales? En arroba Mariana con doble N con doble N perdón, arroba Mariana con doble N Burelli doble L y latina, ese es mi Twitter y ya, por ahí me pueden conseguir, yo ahí estoy súper pendiente, soy súper activa. Claro que sí, un saludo que nos quieras mandar Mariana a todos los que están escuchando, a los que te conocieron por primera vez en Paramédicos así como yo, a ver, ¿qué? Pues nada, muchísimas gracias por apoyarme, muchísimas gracias por estar interesado de mi carrera, para mí es una cosa muy especial, me siento muy honrada y pues nada, espero que les haya gustado la entrevista, que tengan una divina semana y que tengan una vida rica. Bye. Hasta luego.